Y al término de la marcha, vení con nosotros a compartir un momento en la Casa de las Madres. Habrá un video sorpresa y las canciones de Chiqui Levesma y Verónica Paroy, coordinadoras de Lecún. Los esperamos a todos y a todas. Hoy, 17 de octubre, en la Plaza de Mayo y en Hipólito Yrigoyen 1584. Visitación cumple 100 años. El pañuelo es vida, es amor, es lucha. Ternura y lealtad para siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 17 de octubre, queríamos un poco de peronismo al aire, un poco. Un poco me parece que nos va a sobrepasar Estela con su peronismo. ¿Quién es Estela? Estela Brundt es afiliada del PJ Río Turbio, militante histórica del peronismo. La vieron hace algunos días, seguramente tres días, hace que subieron ese videíto en donde fue a firmar el aval para que Cristina, justamente, sea la conductora del Partido Justicialista. Ella militó con CFK, con Néstor, así que es un gusto saludarla. ¿Cómo le va, Estela? Pero muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Muy bien, qué lío que hizo con ese video, ¿eh? Porque quería que le llegue a Cristina, le llegó a todos los argentinos. Pero me parece muy bien, porque yo a Cristina la quiero muchísimo. No me diga. A ella y a Alicia, que estuve trabajando con ellos, atendiéndolas, queriéndole café, y para mí eran dos chicas amigas mías nomás. No me diga. ¿Cuánto tiempo estuvo con Cristina? Yo trabajaba en el Consejo Deliberante. Ah, no me diga. Veo, o sea, que la conoce hace muchísimo, personalmente. Muchos años. Cuando mi querido regalón, Matías, era presidente del Consejo. Yo no servía el café para ellos. ¿Qué años? ¿Hace cuánto eso? ¿Un montón? Un montón de años. Si te perigo, no me acuerdo. Pero muchos años, sí. Y ahora fue con mucha convicción afirmar, ¿por qué? ¿Por qué quiere que Cristina conduzca el peronismo? Porque sí, porque lo mejor que yo quisiera de mi parte, si yo pudiera, que sea mi presidenta de vuelta. Porque es lo mejor que potertuvimos en la vida, ella y el lupo. El lupo le decimos nosotros, ¿eh? Claro, sí, el lupo, obvio, Néstor. ¿Cómo lo recuerda, Néstor? Ahí yo tengo las fotos de él ahí. Sí. De mi mesa de luz de él y de ella. ¿Cómo era trabajar con el lupo todos los días? Ah, era tomar mate amargo y charlar y charlar nomás. Sí, mucha charla. Sí, sí, me contaba cosas. Yo te cuento, yo nunca fui a la escuela, no estuve estudio, pero él me explicaba bien todo lo que más o menos uno podía hacer, ¿viste? Claro, claro. Bien. Todo bien. ¿Y cómo vive este 17 de octubre, Estela? ¿Hay choripán? ¿Qué hay? ¿Hay actos? ¿Qué hay allí en Roturbio? Sí, sí, sí. Todo, ahora bueno. Porque está lindo el día también para todo eso. ¿Está lindo? Un día peronista, peronista. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces la quiere a Cristina en la cabeza del PJ y la quiere a Cristina Presidenta, sin vueltas. Por supuesto, por supuesto. A todo o nada es esto. Justamente. ¿Por qué cree que hay tantos hombres dentro del PJ que no la quieren a Cristina? Porque no sé, no sé, porque no... Acá hay gente buena y gente mala, porque acá usted capaz que habla con uno y es peronista y dice que no. Pero yo conozco tantos años. ¿Cuántos años tiene, Estela? ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene? Sí, 85. 85. ¿Y cuándo se afilió al peronismo? En el 57, acá en Río Turbio. Mirá vos, el 57. De ese año que estoy viviendo acá en Río Turbio. ¿Y de dónde eso oriunda usted? De Esquiel Chibut. Ajá, ajá. Mire, bueno, muy bien. Estela, queremos agradecerle mucho que nos haya recibido hoy, ¿eh? Bueno, de mi parte, no sé si se acordará mi presidenta, le digo yo siempre, de mí, pero de parte de Estela Brun, un beso, pero muy, muy grande. Se lo vamos a hacer llegar, ¿eh? Esperemos, ¿cómo no la va a recordar? Seguro que sí la recuerda. Es más vale, es más vale, porque lo que más quiero es vivir allá. Gracias, Estela. Un abrazo grande le mandamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que la Brun, bueno, hace algunos días subieron un videíto y fue una de las primeras en salir a firmar, claro, la conoce de toda la vida.